jóvenes que van a presentar examen de admisión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta semana le dimos a conocer la convocatoria para poder justamente presentar el examen de admisión y hay tiempos muy claros, hay tiempos muy definidos, entre ellos el proceso de registro, un proceso de registro en línea que para algunas carreras, algunas cuantas, está comenzando ya el día de hoy, pero para el grueso de las mismas y si me haces favor mi querido Alejandro de ponerme en pantalla el calendario para recordar esos tiempos, para la mayor parte de los casos el proceso de registro todavía tiene prácticamente un mes antes de que comience, pero lo que sí ya puede justamente generar ustedes un registro para tomar el curso que de alguna manera lo puede ayudar a presentar con mayor éxito el examen de admisión. Es el curso oficial que da la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que va a comenzar el 21 de marzo y terminar el 28 de mayo. Presentar este curso, tomar este curso no garantiza que uno va a pasar el examen, pero créame que si le va a dar más herramientas y más elementos para poder presentar con mayor posibilidad de éxito el examen de admisión. ¿Dónde puede recibir más información acerca de cómo inscribirse a este curso? Entre a www.docencia.buap.mx. Repito, www.docencia.buap.mx y ahí viene toda la información para el curso de preparación para el examen general de admisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tanto para las preparatorias como para las licenciaturas. Y brevemente le quiero recordar el calendario de este proceso de admisión para los chicos que van a preparatorias, su periodo de registro es del 29 de marzo al 2 de abril, para los chicos que van a licenciatura del 10 al 17 de abril, de acuerdo con el calendario que está viendo en pantalla. Es un calendario con la primera letra inicial del apellido paterno, es decir, del primer apellido. Ahí lo tiene usted, que en este caso lo define, lo define el proceso de admisión como la letra inicial de la CURP. ¿Cuál es su CURP? Pues a lo mejor su CURP, en mi caso, en el caso de un servidor, mi primera letra de la CURP es V de Valerio. Bueno, pues a mí me tocaría presentar para una licenciatura mi registro el lunes 17 de abril, para un chico que se apellidara Valerio, le tocaría el domingo 2 de abril. Bueno, ahí tiene el calendario, prepas del 29 de marzo al 2 de abril, para licenciaturas del 10 al 17 de abril, pero ojo, ojo, esto es bien importante, hay 16 programas de la universidad que están abriendo registro a partir del día de hoy, por eso la importancia de que entre a www.autoservicios.buap.mx para poder conocer el proceso de manera completa y lo que sí ya puede hacer es inscribirse, registrarse a este curso que por primera vez, y es importante, no va a tener costo, no va a tener costo y si usted me dice, oiga, ¿vale la pena tomar el curso? Pero por supuesto que sí, claro que vale la pena, es decir, el chico va a llegar mejor preparado para presentar con mayor posibilidad de éxito un examen que sí, digo, hay que decirlo y hay que reconocerlo, no es enchílame otra, es un examen complejo, es un examen que tiene un grado importante de complejidad.